Música ¿Qué será de una vieja rosa que en la alambra se marchitaba? Fue tan bella la más hermosa de las flores de la ignafona ¿Qué será de la bella aurora que una noche de luna llena Se murió sin querer de pena, nadie ya la recuerda ahora Música ¿Qué será de la antigua Roma? ¿La ciudad generó un quemar o el tiempo perdió su aroma Si algún día resucitará? Música ¿Qué será de aquellos molinos contra los que el viejo de luchar? De la historia del condeo Leñosi que murió en brazos de su amada Música ¿Qué será de Fermín Cubero? Personaje de oscura fama Que de monstruo pasó a ser dama Fiel amante de un caballero Música Fiel amante de un caballero Música Fiel amante de un caballero